Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Muchísimas gracias A continuación les voy a cantar otra canción Del gran ídolo de México, Pedro Infante La canción es Despacito Espero que les guste Despacito, muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos Lo fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Creció la llama en mi corazón Y sabiendo que no era bueno Le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarlo de amar No responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a parar Porque yo ya no puedo olvidar Porque yo ya no puedo olvidarlo Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja solo recuerdos Recuerdos de él que no vendrán Y hoy que quiero dejarlo de amar No responden las fuerzas de mi alma No responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a parar Porque yo ya no puedo olvidarlo Muchas gracias Va A continuación les vamos a cantar Serenata Huasteca ¡Ey! 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 Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchos quereres Y que sobra quien me quiera Pero ninguno me importa Solo pienso en ti moreno Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo No puedo Muchas gracias Y a continuación Les voy a cantar No volveré Pero les quiero pedir Que la canten conmigo, por favor Gracias, Señor. Cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez por locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó. Fuimos piedra que siempre chocamos, gota de agua que el sol resejó. Borrachera que no terminamos. En el tren del olvido me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Eso! ¡Viva México! Hermosa dama, talentosa chica y la verdad que estamos a tus pies. Bueno, haz el público siempre pidiendo otra, pero ya hay un programa establecido, ya tendremos que buscar su música. Muchísimas gracias a Carolina Ros, que está preparando ella también su disco con temas inéditos. Un disco que seguramente será un gran deleite poderlo disfrutar, porque ya pudieron constatar el talento, el carisma, la belleza que tiene esta joven. Efectivamente, es una artista nacida aquí en Sinaloa y es de ustedes y nos interpretó estas melodías. Fíjate que...